Para mí era como que el final de todo, ya no, porque creo que un golpe así, este, no cualquiera vive. Su cuerpo apenas le permite sentarse, no come alimentos sólidos y sus brazos y piernas evidencian las secuelas de un escalofriante accidente, en el que cada segundo que pasaba sentía que era el último y, sin embargo, el responsable regresó a las calles como si nada. Como persona me indigna el hecho de que no se haga justicia o no tomen cartas en el asunto, porque muchas veces, o sea, no he podido hacer yo, he podido hacer cualquier otra persona. Y en los peores de los casos, ¿qué tal si yo me hubiera muerto? O sea, nada hubieran hecho las autoridades. Víctor Sánchez Guevara, además de no tener licencia, no tenía SOAT y menos se molestó en preguntar por el estado de Brigitte Baicic, la joven que en estas imágenes se ve celebrando los carnavales en Chiclayo. Hoy tienen que ayudarla, hasta para ir al baño. Tomar todas las cartas de la ley sobre esta persona porque está cumpliendo las normas, ¿no? De tránsito, el brete es suspendido, aparte ya tiene antecedentes, entonces, ¿qué espera? ¿Qué espera Fiscalía para poder darle una orden y que pague por lo que está haciendo? Incluso no está corriendo con mis gastos, mi familia es la que está corriendo con todos los gastos. Ha estado detenido el conductor del auto y me doy con la sorpresa que el día de ayer le han dado libertad. Y eso es lo que a mí me indigna, señorita, de verdad, como padre de familia, que no haya un responsable, no haya justicia. A sus 23 años, Brigitte esperaba sustentar su tesis en estos días. Ahora debe tomar una decena de pastillas para el dolor y esperar que cierren los puntos en la rodilla. Cuerda, el segundo a segundo previo al accidente. Yo recuerdo que he estado yo en el celular y en uno de esos momentos he guardado mi teléfono porque mi compañera de la moto insistentemente tocaba el claxo. Entonces, levanto la mirada para ver lo que sucedía y era porque el auto estaba volteando ya mal. La familia corre con todos los gastos y sus amigos están realizando este sábado una apoyada para recaudar fondos. Si usted puede apoyar, este es el YAPE, 912-569-713. Y las cuentas aparecen en pantalla.